Siguen los casos de violencia intrafamiliar en Ocaña. La noche anterior fue trasladada al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares por personal de Ambumet, la ciudadana Magda Johanna Torrescuete, de 39 años de edad, quien resultó herida por arma blanca en el sector de La Gloria. Como primera hipótesis se tiene que, de acuerdo a la información de la comunidad y lo que puede establecer el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, se trata de una retaliación de su expareja sentimental, cual pues llega hasta su vivienda y después de un forcejeo y después de una pelea que se presenta, pues lesiona a la señora. Esa es la primera hipótesis que tenemos hasta el momento. La señora se encuentra estable, fuera de peligro y pues ya vendrán las posteriores investigaciones sobre el caso. Sí, lamentablemente se nos están presentando de manera constante estos casos, pues aprovechamos, hacemos la invitación también a la comunidad para que sea tolerante, para que por favor utilicen el diálogo antes de llegar a tomar justicia por mano propia y evitarnos pues de pronto alteraciones al orden público, agresiones a la vida o a la integridad de las personas. Hasta el momento los hechos son materia de investigación de parte de las autoridades para esclarecer las causas de este incidente. Asimismo, la Policía Nacional pide a la comunidad tener tolerancia para evitar que se registren estos problemas, los cuales son recurrentes en Ocaña.